Estamos en un modo de vivir diferente, en un modo activo, en un modo energético, en un modo buena onda. Estamos en Modo Radio. Señoras y señores, estimados contertulios, amigos, todos que escuchan la tabla de la noche de Modo Radio a través de los aires de Modo Radio. Durante esta semana, la cuarta entregó las bases oficiales para requerir la candidatura a Reina de Festiol. Candidatura a Reina. Sí, señor. No sé, a Reina de Festiol, como ha sido la tónica estos años desde hace bastante tiempo. Reinas como Tonka Tomisic, Reinas como Luz Jenda Salazar, como Díaz Navo Loco, como Jenderín Núñez, que fue la última, Valeria Ortega, Dominique Gallego, Silvia Alegría y tantas otras. Tantas otras, ¿no? Este año, un pequeño cambio. Un cambio que, bueno, no es tan pequeño. ¿Qué pasó? Resulta que hasta el año pasado, la prensa quedaba siempre como chaleco de mono frente a algunas personas de algunos canales de la institución o radio, que decían que los que van a ocurrir en el festival solo van a llenarse y que las candidaturas a Reina era como una colma acá, que nos entregan un regalito o alguna cosa. O copiaban un choripán o algún completo, alguna cosa. Entonces, este año se decidió cambiar las bases. Ahora las candidatas a Reina tienen un tope máximo de plata, que solamente pueden hacer una fiesta en la noche con un cóctel. Y así empezamos a desglosarse las bases para finalmente demostrar que, en resumidas cuentas, que nosotros no vamos a poder almorzar, ni siquiera comer algo poquitito por parte de la reina, porque la cuarta ya lo impide. Y si hay algún regalo, tiene que ser de manera individual como máximo mil pesos y que el total sea de cien mil pesos. O sea, es como jugar al rápido secreto. Mínimo tres lucas, máximo cinco, una cosa así. Pero hay un tema, no menor. Nos están dejando nosotros primero como maragunta. Nos están dejando nosotros como, oye, ustedes están comiendo, van a comer, no van a sacarse fotos con la reina. No es culpa de nosotros que en estos momentos la candidatura a Reina sea mucho más potente que el mismo festival. Cosa que no es mala, porque suele pasar. Ni no es culpa de nosotros, ni de Pancho Saavedra, por ejemplo, que haya profesionalizado el tema, porque antes la candidatura a Reina era algo así nomás. Y él le puso escenario a la cuestión, le puso trajerargo. Y eso nosotros no nos organizamos para decir, oye, sí, Pancho hizo esto y esto. No, porque nosotros votamos por la candidata que nosotros estimamos conveniente o que pensamos que es la mejor representante del festival. Y aparte de bonita, simpática, está cercana. Y eso, eso, eso es la esencia, por eso votamos. Y cuando celebramos porque ganó la candidata, no, es porque votamos por Pancho Saavedra, porque algunos dicen, no, es que votan por Pancho Saavedra, no, no, porque, por ejemplo, para las fiestas, a las fiestas que van, no van todos los acreditados. No, no van todos. No van todos, no, es un mar humano. Son 500 acreditados, 500. Y esos 500, a lo mejor 300 votan, y esos 300, ¿cuántos habrán estado en una fiesta, por ejemplo, o hablando de lo más cercano, o hablaban en una fiesta de Caterin Saloni, si es por temas de plata, porque a nosotros hasta nos dijeron por el tema de lucro, que nosotros estábamos recibiendo plata, poco menos, cosa que es mentira, completamente mentira, si nos hubiera sido por temas de plata, gana la Caterin Saloni, porque Caterin Saloni el año pasado, el mega, finalmente, gastó un dineral, un dineral en la cantidad de la tecla, tenía auspiciadores, la Yendelin tenía como dos o tres, una marca de supermercados, bebida energizante, que fue como un canje, una marca de tienda de ropa, una cosa así, pero para souvenir, pero la Caterin Saloni por el otro lado, tenía los ayerdores, tenía APF, tenía esto, tenía esto otro, tenía quince corderos al palo un día, oye, ahí era como, van a conquistar a la gente por el estómago, mentira, mentira, porque aquí lo que va no es el tema de, de, oye, quién nos da más cosas, no, el tema de quién se acerca mejor a la gente, y el festival tiene esta reina, no porque sea la más, la más bonita, porque la belleza no lo es todo, tiene que haber cercanía, tiene que haber empatía, no solamente con el público, sino también con la prensa, al momento de sacar una cuña, al momento de una foto, al momento de algo para una entrevista, cosas así, porque es lo mismo que, el trabajo del festival, el acercarse al artista, poder sacar una cuña, una foto, una cosa así, y eso también se ha perdido de a poco, entonces, entonces, lo que yo les pido, humildemente, como rey de la prensa, es que no crean lo que dicen, de que nosotros vamos solamente a comer, nosotros trabajamos harto, y nosotros votamos, por ejemplo, por Jender y Núñez, porque trabajó, y vivió el festival, al igual que nosotros, se levantaba, a las siete y media de la mañana, y estaba todo el día con actividades, no almorzaba, y se acostaba a las tres y media de la mañana, al igual que nosotros, ella vivió el festival, y al igual que nosotros, Pancho Saavedra, sabe lo que es el trabajo, del periodista de regiones, sabe que comemos poco, que llevamos poco recursos para comer, para vivir, para poder movernos, y dónde está el, dónde está el, dónde está la cuarta, por ejemplo, que podría decir, oiga, aquí tienen un viático para la prensa, o en vez de, un almuerzo para la prensa, por parte de la cuarta, pero considerar, que la cuarta apenas se pone, con el almuerzo de la penúltima jornada, y la fiesta de clausura, donde, es muy interesante, porque, porque hay que pagar, sí, y donde, y donde, ¿sabes qué es lo malo, de la fiesta de la cuarta, yo lo voy a tener que decir, tenés que pagar por trago, tenés que pagar por un trago, y apenas te pueden dar un sándwich, y eso nada más, po, eso no es lo malo, y además, y además, la fiesta de la prensa, de clausura, no es para la prensa, no, po, resulta que no es para la prensa, dicen que es para la prensa, pero no es para la prensa, es para invitados, y ahí tú ves gente, que está tirada en el suelo, hecho una alfombra, tirada, una alfombra vieja, así, y no está acreditada, no, no, invitados, yo te puedo decir que vi, el año pasado, vi a tres, cuatro personas, que hace tiempo no las veo acreditar, en los festivales de Viña del Mar, así, y me pregunto, cómo se consigue, cómo mierda se consigue en las pulseras, sabiendo que es exclusivo, de la cuarta para la prensa, sí, y llevan bandas, y todas esas cosas, pero, sí, sí, son muchas cosas, llevaron a una destacada banda regional, el año pasado, y me voy a tomar permiso, también, segundo, para este espacio, para increpar algunas personas, con todo el respeto, en especial el señor, Christopher, Schmidlin, Rivas, se preguntarán, quién es este señor, esa misma que quería preguntar, yo, quién es ese hombre, este señor publicó, una noticia, sobre las bases, de la Reiner Festival, para la página siete, que es un complemento, del sitio web, de Bío Bío, y que puso lo siguiente, así que las chiquillas, y chiquillos, de la prensa, se van a tener que quedar, con las ganas, de votar de manera consciente, y no incitados, por el dinero, y el lucro, aunque aún podrán disfrutar, de las fiestas, yo no te voy a sacar en nada, Christopher, porque seguro, eres un pobre ignorante, que seguro, nunca estaba, en la Quinta Vergara, porque yo conozco, a los profesionales, de la Punto Siete, de la región de Valparaíso, y a los de la, Bío Bío, de la Quinta Región, porque yo los veo cada año, tú que sabes, de que te tienes que levantar, a las siete de la mañana, para sacar, cuñas, notas, tener que estar temprano, muerto de sueño, en las conferencias, de prensa, tú que sabes, de cómo tener que buscar transporte, si tú eres del interior, de la región de Valparaíso, a las tres de la mañana, tenés que pegar largas horas, para esperar a los fans, que salgan de la Quinta, tú que sabes, de que nosotros, tenemos que manejar nuestro dinero, porque viña no es rentable, para ningún medio de comunicación, porque aquí en modo radio, no tenemos plata, apenas pagamos nosotros, nuestro servidor web, nosotros, pagamos el chat, pagamos el hosting, el hosting, así que, ¿qué me vienes a decir tú, dinero y lucro, cuando yo tengo presupuestado, 120 mil pesos, para estar, durante la cobertura, de todo el festival, de la canción de Viña del Mar, por favor, Christopher, no nos generalices a todos, porque no todos somos así, y además, que las candidaturas, nunca regalaron plata, nos pasaron regalos, sí, nos pasaron regalos, cuantas veces, pero eso no tiene equivalencia, un voto, el voto que nosotros decidimos, es por primero, cercanía, segundo, carisma, y tercero, la buena imagen que entregan, y ¿sabes lo que pasa? me tienen podrido, hasta acá las personas, que no saben nuestra realidad, segundo, es de Curacabí, y a la vez, tiene que hospedarse, en una casa, en Viña del Mar, yo soy de Villa Alemana, y tengo que esperar a las 3 de la mañana, que aparezca un micro camino a esa ciudad, en la quinta región, y así como muchos colegas, como muchos colegas de provincias, de San Fernando, de Curicó, de Antofagasta, Enrequinoa, Temuco, Rengo, Arauco, Arica, con Barbalá, vienen al festival, entonces, entiendan la dura realidad, muchachos, que el festival, no es para nosotros, comer, chupar, beber, pasarla bien, un regalito, no, tenemos que estar sacrificándonos, hasta estar aquí en Targar, hasta las 4 de la mañana, es triste lo que estoy diciendo, pero es la verdad, y, es una mera ignorancia, es una mera ignorancia, que esto suceda, me da pena que el señor Schmidlin, que escriba esto, en el sitio web de Bio Bio, sabiendo que Bio Bio, también va a llevar personas acreditadas, al festival de la canción de Viña del Mar, que triste, que triste, me da saber cómo otros periodistas, pelan a sus compañeros, me da asco, que nos traten de lucradores, me da asco, que a nosotros nos miren a huevos, como personas cuaymeras, y que por sobre todo, traten a personas, como Pancho Saavedra, que sabe del, sabe del trabajo de la prensa de provincias, porque él es de allá, de Curicó, y no es el rey, fíjate, solamente es una persona cercana, que conversa cómo la han pasado, todo bien, la raja, y me también me da asco, lo que hizo, hoy por hoy, en febrero del año pasado, haciendo que es el rey de la coima. Yo iba a hablar de eso, yo me voy a referir a eso de hoy por hoy, bueno, recordemos un poquito a la gente, de por qué, bueno, el año pasado fue descarnada la competencia, y salimos nosotros perjudicados, justamente a través de hoy por hoy, diario gratuito que se entrega en el metro, y a través de otras regiones. donde sus dueños son el grupo del Mercurio, aclarar eso, aclaremos eso también, los dueños son del Mercurio. Y justamente hoy por hoy, salían todos los días, columnas de opinión, donde denostaban a Pancho Saavedra, denostaban a la Yendelin, de paso, y a nosotros. El tema es que la Yendelin era como la reina de los Donalds, porque pasaba repartiendo Donalds, en ese caso seguro ha sido así, la Cidre de Alegría también entregó donas, la Dominica Llega también entregó, y eso fue, y eso es porque se consiguen, y eso es porque, es una forma de ayudarnos a agarrar fuerza, si nosotros nos vamos a llenarnos, porque no tenemos por qué llenarnos, necesitamos seguir activos, trabajando, hasta las 3 de la mañana, todos los días, no tenemos ni siquiera tiempo para dormir, nada, o sea, si podemos dormir unos 10 minutos por ahí, chuta ya, pero nosotros no paramos, nosotros perfectamente podríamos ir a comer, pero no, estamos trabajando, y nosotros no hacemos esto, no porque nos gusta, pasar entretenido, es una muy buena forma, una muy buena experiencia, seguimos yendo, porque es una forma de llevar el Festival de Viña, a nuestros auditores, a nuestros lectores, a nuestros televidentes, a la gente de nuestros barrios, hacer que el Festival sea del barrio, por eso, hay mucha prensa de provincia, y a esa prensa de provincia, se le denosta, se le deja como chaleco y mono, y eso, eso, hace que el Festival, pierda encanto, que dejen de venir, colegas de la prensa de otros países, porque van a decir, pero nosotros no vamos a trabajar, yo te puedo decir que varios países, yo te puedo decir que varios países, han dejado de venir al Festival de Viña del Mar, por ejemplo, los medios, los medios televisivos bolivianos, porque antes, hasta el Festival de Viña 2012, iban dos canales, iba Unitel, y iba Megavisión de Bolivia, hoy dejaron de asistir, así de sencillo, así de sencillo, yo les puedo decir, ¿qué pasó? El año pasado, el señor Juan Pablo Meneses, en el diario Hoy por Hoy, para favorecer la candidatura, de Salón, ni porque Cati Salón, ni Carol Danza, escriben en ese diario, hicieron una columna llamada, al peligroso reinado de Pancho, y en la parte destacada, dice, de existir un festival, el festivalero es probable que Pancho Zadera, estaría acusado de cohecho, soborno y corrupción, pero ellos no tienen la cara, de decirlos ahí, ¿por qué? Porque Mega también, estaría acusado de cohecho, soborno y corrupción, viejo, si regalaron pendrive, regalaron bloqueadores solares, regalaron sándwiches, regalaron cualquier cosa, que se le pueda ocurrir, y lo de Bolivia, no es por las polémicas, de G.P. Alí y los locos del humor, ¿sabes cuándo dejaron de venir Marco? Dejaron de venir el año 2013, dejaron de venir el año 2013, y no tiene nada que ver, G.P. Alí y los locos del humor, nada, nada, y la prensa más que compraba por Mega, no, porque Carol Danza hace tiempo, anteriormente estaba escribiendo, no hay por hoy, desde 2014, desde que se lanzó gratis el diario, pero estamos claros, pero estamos claros que no tienen cara para criticar, y yo les voy a decir, a los señores periodistas no acreditados del festival, que andan escribiendo columnas de diarios, a la gente, a toda la comunidad, a los señores de hoy por hoy, al señor de, señor Schmidlin, que por favor, no nos dejen como las pelotas, porque nosotros igual estamos haciendo la pega, nosotros también vamos a trabajar de forma profesional, porque eso no se hace, discriteriar a la prensa acreditada, eso no se hace, es de mala leche, y es de pecho frío, contra los medios independientes, contra los que de verdad trabajamos, y queremos surgir, pero por culpa de los medios monopólicos, en nuestro país, nos quedamos atrás, eso es todo para hablar. Las opiniones vertidas en este programa, son de exclusiva responsabilidad, de quienes las emiten, y no representan necesariamente, el pensamiento de Modo Radio. Estás en sintonía de una nueva radio, no cualquier radio, Modo Radio.